Contento de estar en Paraná, hacía tiempo que no estaba en la ciudad, así que participando de esta gran fiesta de la ciudad y de la gastronomía, así que feliz. Bueno, hoy con un repertorio bastante ecléctico y un mix, hace tiempo que no vengo, así que va a haber canciones de todas las épocas, así que como para dejar conformes a la mayoría por lo menos. Así que inclusive se acaba de editar el primer corte del disco nuevo que se llama Nacional, que es un tributo a los 50 años del rock argentino, así que la estamos estrenando también, así que muy variado, va a ser muy divertido. Y la brisa del río, así que es un lugar ideal. Bueno, muchísimas gracias y esperamos tu saludo para la gente de Paraná que te va a estar viendo esta noche. Nada, la felicidad de estar en Paraná después de un largo tiempo y de compartir esta gran fiesta del municipio, de la ciudad y me honra de repente que me hayan invitado.